La primera vez que experimenté una relación tóxica fue cuando tuve mi primer novio a los 12. Y estaba en el grado décimo y yo estaba cruzando el grado séptimo. Dicen por ahí que para el amor no hay edad, pero la edad siempre afecta demasiado. Lloré demasiado porque sentía que si él se iba, pues como que una parte de mí también. Siento que antes de decir te amo a una persona, debes primero conocerla. Uno no puede decir te amo de la noche a la mañana. Casi siempre me sentía muy triste, lloraba, empezaba a pensar que todo era mi culpa, que yo había hecho algo mal, que por eso él estaba así conmigo. Lo sentí aquí. Yo tuve una pareja, ella buscaba alguna otra forma manipularme de una manera muy fea, diciéndome cosas como, es que yo no me siento suficiente para ti. Y yo le decía como, ven, no me gusta que te estés menospreciando porque pues no es algo bonito. Él comenzó a hacerse daño con su salud física. Bastante impactante. Seguíamos siendo demasiado tóxicos en el sentido de que queríamos intentar hacerle como daño a la otra persona. Wow, inspirador. No estamos locos. ¿Eres la carta de sol? Sí. Yo llegué al colegio y era el bullying y salí al colegio y seguí al ciberbullying. Tenía un compañero, comenzó a hacerme acoso y me pedía fotos. Él me comenzó a mandar fotos de su cuerpo y de sus partes íntimas. Claro, ya estaba pasando para la adolescencia, ¿vale? Yo quise cambiarme de colegio fue porque yo me comencé a hacer autolesiones. Me comencé a cortar las piernas. Pasé por algo similar de lo de ella, yo sí me tuve que cambiar de colegio. El año pasado me hacía autolecciones, por eso me mandaron con psicología, que con psiquiatría. Mi mamá me preguntó a mí qué pasaba y ahí fue cuando yo le conté mi situación. Siento que es bastante importante el hecho de abrirse. Cuando una persona comienza a abrirse con otra, la otra persona lo va a aceptar y más tus papás. Tus papás te aman con todo su ser, entonces van a dar la batalla por ti. Mi mamá habló con la orientadora y la profesora sí, ya le dije a la coordinadora, la coordinadora sí, ya le dije a la orientadora. Me identifique con el video, bastante. Había una profe que me hacía bullying, la profe apoyaba lo que me decían y ella me decía usted no sirve para nada, usted no lo va a poder hacer, usted nunca va a ser nadie en la vida. Usted es así y yo nunca le decía a mis papás. En muchas ocasiones solemos tener ese miedo por lo que ellos van a decir, por lo que ellos tienen, por hacerlos sentir decepcionados. En mi tiempo libre me gusta escuchar música, hacer música cuando estoy aburrido. Yo no hecía los trabajos y eso y me acostumbré a coger esa vida como de procrastinar. Llevo el año pasado y eso me describe, en serio. Estaba en un momento de desesperación, me sentí irán y me senté en la orilla y me agotaron. Uy, quieto. Pero llegó mi mamá y me detuvo. Esto ya está complicada, ¿no? La dicha está riedensa. Pues yo no llegué a esos extremos, pero sí. ¿Te pasó? ¿Te pasó? Sí. Sí. Sufrí también como él, cambié mucho mis gustos. Siento que mis papás han cambiado dándome su ayuda y su amor. Siento que sí, sí pasa mucho eso, de que después de que pasa una situación difícil empiezan a cambiar y su forma de pensar, ¿no? A veces. Creo que a veces cambia y a veces no. Uno nunca está solo. Es bueno desahogarse. Mira, es muy importante eso, hablarlo, buscar decirlo. En sí me he sentido bastante identificado y al igual que él, yo también busqué refugios. Y pues yo con mi sueño de ser músico, empecé a decir como ojo de madre, yo no sirvo para la música, yo no sirvo para eso. Entonces, ¿por qué lo sigo intentando? Todo eso me bastó muy, muy feo. Todo eso siento que afectó en cierto grado la salud mental que tenía. Tuve ciertas amigas que pasaron por esto y pues mi hermana también. Pero desde que uno tenga la fuerza de voluntad, todos pueden salir. Quiero que vean esta serie, es muy buena, Animals y creo que te deja una enseñanza muy grande. En esta temporada vamos a estar hablando sobre la salud mental. Y tiene una animación increíble.